Damas y caballeros, los invitamos a En Vivo. Solamente en Spotlight 29 Casino, presentamos la mejor música en vivo todos los sábados. Ofrecemos la mejor música de banda todo este mes para que bailen y gocen toda la noche. Este sábado, es banda La Caravana, a las 9.30 pm. Solamente 15 dolaritos en la puerta y aprovecha las ofertas de bebidas. Además, tenemos mesas VIP con servicio de botella disponible. Gana entradas para el Truck Yeah, Ford F-150 and Cash Giveaway. Te podrás ganar una troca del año. O gana tu parte de 16.000 dólares en efectivo o en juego gratis. Llegando a Spotlight Showroom. Mijares en concierto, el domingo 25 de agosto. Compra tus boletos hoy en la taquilla o en Spotlight29.com. Spotlight 29 Casino. Diviértete a tu manera.